Bienvenidos a un nuevo video en nuestro canal, Historias Fascinantes de la Biblia, donde exploramos las enseñanzas profundas de la Biblia para iluminar nuestro camino espiritual. Hoy, nos centraremos en un tema esencial para todo creyente. ¿Cómo crecer espiritualmente, según las enseñanzas de Jesús? A lo largo de las Escrituras, Jesús proporciona principios clave que nos guían hacia un crecimiento espiritual auténtico y duradero. En este video, descubriremos diferentes versículos cruciales que nos ayudarán a profundizar en nuestra relación con Dios y a fortalecer nuestro espíritu. Así que, prepárate para recibir estas verdades con un corazón abierto y dispuesto a transformarse. Si te gusta este contenido, no olvides suscribirte, dejar un comentario y compartirlo con tus amigos. Comencemos. Número 1. Juan capítulo 15, versículo 5. Yo soy la vid, vosotros los pámpanos. El que permanece en mí, y yo en él, éste lleva mucho fruto. Porque separados de mí, nada podéis hacer. El versículo de Juan capítulo 15, versículo 5, es parte de un discurso más amplio de Jesús sobre la vid y los pámpanos, una metáfora rica en significado y profundamente enraizada en la tradición y la simbología bíblica. Jesús utiliza esta imagen para ilustrar la relación esencial y vital entre él y sus seguidores. Al decir, yo soy la vid, vosotros los pámpanos, Jesús se identifica como la fuente principal de vida y sustento para sus discípulos, quienes son comparados con los pámpanos o ramas de la vid. Esta relación destaca no sólo la dependencia absoluta de los discípulos hacia Jesús para su crecimiento y bienestar espiritual, sino también la unidad orgánica entre el Maestro y sus seguidores. Así como los pámpanos no pueden sobrevivir ni fructificar sin estar conectados a la vid principal, los discípulos no pueden producir frutos espirituales sin una conexión íntima y continua con Jesús. La frase, el que permanece en mí, y yo en él, éste lleva mucho fruto, refuerza la idea de que la permanencia en Jesús, una relación dinámica y constante, es clave para una vida fructífera. Permanecer en Jesús implica más que una fe inicial, requiere una comunión continua, una obediencia a sus enseñanzas y una alineación con su voluntad. Esta interacción constante con Jesús, nutre la vida de los creyentes, permitiéndoles producir mucho fruto. Este fruto no sólo se refiere a las obras externas, sino también a las cualidades de carácter como el amor, la paz, la paciencia y la bondad, que son evidencia del Espíritu Santo obrando en y a través de ellos. Por otro lado, la advertencia, Esta declaración no sólo sirve como un recordatorio de la necesidad de depender de Cristo, sino también como una advertencia contra el orgullo y la autosuficiencia. En un sentido más amplio, implica que la verdadera eficacia y el verdadero propósito se encuentran sólo en y a través de la relación con Jesús. Número 2. Mateo capítulo 6, versículo 33. Mas buscad primero el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas os serán añadidas. El versículo de Mateo capítulo 6, versículo 33, forma parte del Sermón del Monte, donde Jesús ofrece una serie de enseñanzas sobre cómo vivir de manera que refleje el verdadero compromiso con el reino de Dios. En este versículo en particular, Jesús aborda la preocupación por las necesidades materiales que frecuentemente ocupan la mente y los esfuerzos de las personas, y ofrece una perspectiva radicalmente diferente. Al decir, buscad primero el reino de Dios y su justicia, Jesús está invitando a sus seguidores a priorizar la soberanía de Dios y sus normas éticas por encima de cualquier otra cosa. Este llamado a buscar el reino de Dios se refiere a enfocar la vida en torno a los principios divinos, que incluyen la justicia, la misericordia y el amor, entre otros, y promover estos valores en el mundo. Se trata de una orientación hacia vivir de manera que se alinee con la voluntad de Dios y sus propósitos redentores para la humanidad. La segunda parte del versículo, Y todas estas cosas os serán añadidas, es una promesa de que las necesidades básicas no serán ignoradas por Dios cuando se vive bajo sus preceptos. Aquí, Jesús asegura a sus oyentes que al colocar el reino de Dios como la máxima prioridad, no necesitan preocuparse excesivamente por su bienestar material. Esta es una enseñanza contra la ansiedad y la preocupación por el futuro, temas que Jesús aborda más ampliamente en el contexto de este sermón. Esta instrucción, por lo tanto, no sólo es un mandato sobre cómo ordenar las prioridades en la vida, sino también un consuelo y una promesa de que Dios proveerá lo necesario para aquellos que se dedican a vivir de acuerdo con sus preceptos. En un sentido más amplio, este versículo desafía a los creyentes a vivir con fe y dependencia de Dios, confiando en que Él reconoce y responderá a sus necesidades mientras ellos buscan activamente su reino y justicia. Esta enseñanza anima a los creyentes a adoptar una postura de entrega y confianza, alejándose de la autodependencia y orientándose hacia una vida centrada en Dios y sus principios eternos. Número 3. Lucas, capítulo 9, versículo 23. Y decía a todos, Si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz cada día y sígame. El versículo de Lucas, capítulo 9, versículo 23, se encuentra en un contexto donde Jesús está explicando a sus discípulos y a la multitud lo que realmente significa seguirle. Esta declaración es una de las más desafiantes y reveladoras de las exigencias del discipulado según Jesús. La primera acción que Jesús menciona es, niéguese a sí mismo. Esto implica un llamado a renunciar a los propios deseos, aspiraciones y necesidades personales cuando entran en conflicto con los principios del reino de Dios. La negación de uno mismo no es un acto de autodesprecio, sino un reenfoque hacia un compromiso más profundo y significativo con los valores y misiones que Jesús propone. En este sentido, negarse a uno mismo es liberarse de las cadenas del egoísmo y abrir el corazón a una vida de servicio y sacrificio por los demás. Tomar la cruz cada día sugiere un seguimiento diario y constante que implica sacrificio y a menudo sufrimiento. La cruz, siendo un símbolo de tortura y ejecución, aquí simboliza las dificultades y persecuciones que pueden acompañar al verdadero discipulado. Esta imagen refuerza la idea de que seguir a Jesús no es un camino hacia la comodidad terrenal, sino hacia una transformación espiritual, que a menudo se encuentra a través de pruebas. Finalmente, el sígame de Jesús es una invitación a unirse a Él en su misión y caminar literalmente en sus pasos. Esto implica una adhesión no sólo a sus enseñanzas, sino también a su estilo de vida, su amor incondicional, su justicia y su servicio desinteresado hacia los demás. Seguir a Jesús de esta manera es un compromiso continuo que requiere no sólo admiración hacia Él, sino también participación activa en la propagación de su mensaje y la encarnación de sus enseñanzas en todas las acciones de la vida diaria. Por lo tanto, este versículo no sólo establece las condiciones del discipulado, sino que también invita a los oyentes a considerar seriamente el costo y el compromiso total que se requiere para seguir a Jesús verdaderamente. Es un llamado a evaluar la propia vida y reorientarla hacia un camino marcado por la fe profunda, el sacrificio constante y la entrega total a la causa del Evangelio. Número 4. Juan capítulo 8, versículo 31. Dijo entonces Jesús a los judíos que habían creído en Él, Si vosotros permaneciéreis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos. En Juan Juan capítulo 8, versículo 31, Jesús se dirige a un grupo de judíos que han empezado a mostrar fe en Él, enfatizando un aspecto crucial de lo que significa seguirlo realmente. El concepto de permanecer en su palabra es fundamental en esta declaración y tiene profundas implicaciones para sus seguidores. Permanecer implica mucho más que un mero acuerdo o aceptación inicial de las enseñanzas de Jesús. Permanecer en la palabra de Jesús significa integrar sus enseñanzas en todos los aspectos de la vida, viviendo cada día según los principios y valores que Él ha establecido. Esto no sólo requiere conocimiento de lo que Jesús dijo, sino también una aplicación práctica y constante de esos preceptos en la vida cotidiana. Jesús utiliza la palabra verdaderamente para enfatizar la autenticidad del discipulado. No es suficiente con ser un seguidor nominal o superficial. Ser un verdadero discípulo implica una transformación completa de cómo uno piensa, actúa y interactúa con los demás. Esto refleja una relación de compromiso que supera el simple asentimiento intelectual o emocional. Este versículo resalta la diferencia entre creer en Jesús como un concepto y seguirlo como un modo de vida. La fe genuina en Jesús se manifiesta en una obediencia duradera a sus palabras, lo que a su vez produce cambios de vida que son visibles y medibles. Permanecer en la palabra de Jesús también sugiere una dependencia y confianza en su guía y sabiduría, reconociendo que sólo a través de su poder y su gracia uno puede cumplir con los estándares que Él ha puesto. Además, este llamado a permanecer en su palabra también implica la promesa de una relación más profunda con Jesús. A medida que los individuos viven según sus enseñanzas, crecen en su conocimiento de Él y fortalecen su relación, lo que les permite no sólo entender mejor quién es Él, sino también reflejar más claramente su carácter en el mundo. Así, Juan capítulo 8, versículo 31, no sólo define quién es un discípulo de Jesús, sino que también ofrece una guía sobre cómo uno puede evaluar y asegurar su caminar en la fe, enfatizando la importancia de una dedicación continua que va más allá de la superficie y se arraiga en todos los aspectos de la existencia personal. Número 5. Marcos capítulo 4, versículo 20. Pero los que fueron sembrados en buena tierra son aquellos que oyen la palabra, la reciben, y dan fruto a treinta, a sesenta, y a ciento por uno. En Marcos capítulo 4, versículo 20, Jesús concluye la parábola del sembrador, explicando el significado del simbolismo de la semilla que cae en buena tierra. Esta parte de la parábola se centra en aquellos que no sólo escuchan la palabra de Dios, sino que la reciben de manera que transforma sus vidas, llevándolos a producir fruto abundantemente. Escuchar la palabra implica más que el acto físico de oír. Se refiere a una comprensión profunda y una apertura del corazón y de la mente a las enseñanzas. Aquellos que verdaderamente oyen la palabra son los que la permiten penetrar profundamente en sus vidas, influyendo en sus pensamientos, acciones y decisiones. Recibir la palabra va un paso más allá del simple hecho de escucharla. Implica una aceptación y un compromiso con la verdad revelada. Aquellos que reciben la palabra la abrazan como la guía principal para su vida, aplicándola constantemente y dejándose moldear por sus principios. Esto requiere una actitud de humildad y disposición para cambiar según lo que la palabra de Dios dicta. El resultado de escuchar y recibir la palabra es la producción de fruto, que Jesús cuantifica en múltiplos significativos, 30, 60 y 100 por 1. Estos números simbolizan la abundancia de la cosecha espiritual, que puede surgir de una vida arraigada en las enseñanzas de Cristo. El fruto aquí no se refiere sólo a un crecimiento personal, sino también al impacto positivo en la comunidad y en el mundo, a través de actos de amor, justicia, misericordia y evangelización. Por lo tanto, este versículo no sólo destaca la importancia de la recepción adecuada de la palabra de Dios, sino que también promueve una reflexión sobre la calidad del suelo del corazón. Alienta a cada persona a examinar cómo están recibiendo y viviendo según la palabra, y sugiere que la verdadera medida de comprensión y aceptación se ve en la capacidad de influir positivamente en el entorno y de contribuir a la expansión del reino de Dios. A través de este proceso, los seguidores de Jesús no sólo se benefician personalmente de su relación con Dios, sino que también se convierten en un canal a través del cual fluye la gracia de Dios hacia otros, multiplicando así el impacto de su fe en formas que superan ampliamente el esfuerzo inicial invertido. Número 6 Mateo, capítulo 5, versículo 6 Bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia, porque ellos serán saciados. En Mateo, capítulo 5, versículo 6, parte de las bienaventuranzas presentadas por Jesús en el Sermón del Monte se expresa una profunda verdad sobre el anhelo espiritual y moral. Este versículo destaca la bienaventuranza o bendición de aquellos que tienen un deseo intenso, comparado con el hambre y la sed, por la justicia. El hambre y la sed son metáforas poderosas que Jesús utiliza para describir no sólo un deseo pasajero, sino una necesidad vital y persistente. Así como el cuerpo clama por alimento y agua, el espíritu de una persona justa clama por la justicia. Esta justicia no se limita únicamente a la equidad o al trato ético entre las personas, sino que abarca una justicia más amplia y profunda, que incluye la justicia social, la rectitud personal y la fidelidad a los mandatos de Dios. Aquellos que tienen hambre y sed de justicia son los que buscan activamente que el reino de Dios se manifieste en el mundo, donde las injusticias sean rectificadas y donde la paz y la equidad prevalezcan. Este anhelo es un reflejo de un corazón alineado con los deseos de Dios, que busca no sólo la justicia para sí mismo, sino para todos los seres humanos, especialmente los oprimidos, los marginados y los vulnerables. La promesa de que ellos serán saciados habla de la provisión divina para satisfacer este profundo deseo de justicia. Este versículo asegura que las aspiraciones por un mundo más justo y la práctica de la justicia en la vida personal no serán en vano. En el contexto del reino de Dios, donde la justicia última y perfecta será finalmente establecida, aquellos que han buscado incansablemente la justicia encontrarán su satisfacción completa. Dios mismo responderá a este anhelo profundo, con una realización que supera todas las expectativas humanas. Este versículo, por lo tanto, no sólo consuela a aquellos que luchan por la justicia en un mundo frecuentemente injusto, sino que también los motiva a continuar su búsqueda con la certeza de que su necesidad espiritual y moral será finalmente atendida. Es una afirmación de que su pasión por la justicia es fundamental para la vida del reino de Dios y será honrada y recompensada por Dios de manera completa y satisfactoria. Número 7. Lucas capítulo 6, versículo 47. Cualquiera que viene a mí y oye mis palabras y las hace, yo os mostraré a quien es semejante. En Lucas capítulo 6, versículo 47, Jesús presenta una invitación clara a seguirle, enfatizando no sólo la importancia de escuchar sus enseñanzas, sino también de ponerlas en práctica. Este versículo resalta la dinámica esencial entre escuchar y actuar, que es fundamental para la vida de un discípulo genuino. Jesús comienza el versículo con, Cualquiera que viene a mí, indicando que su mensaje es inclusivo y abierto a todos los que elijan acercarse a Él. Este acercamiento a Jesús es el primer paso crucial y muestra un deseo de conocerlo y entender su mensaje. Sin embargo, Jesús aclara que acercarse y escuchar no son suficientes por sí solos para forjar una relación sólida con Él o para vivir de acuerdo con los principios del reino de Dios. La segunda parte, Y oye mis palabras y las hace, es donde Jesús pone énfasis en la acción. No basta con ser un oyente pasivo. La verdadera fe y el verdadero discipulado se manifiestan en la acción. Oír sus palabras implica comprender y meditar en su significado, pero hacerlas es llevar esa comprensión a la práctica diaria. Este hacer es lo que demuestra la autenticidad de la fe de uno y la seriedad con la que se toma el compromiso de seguir a Jesús. El versículo concluye con una promesa de revelación, Yo os mostraré a quién es semejante. Aquí, Jesús promete dar una comparación o parábola que ilustrará claramente la importancia y los resultados de vivir, según sus enseñanzas. Esta comparación, que sigue inmediatamente en los versículos posteriores, es la del hombre que construye su casa sobre la roca. La casa simboliza la vida de una persona, y la roca representa la solidez de vivir de acuerdo con las palabras de Jesús. Así como una casa construida sobre una base sólida puede resistir las tormentas, una vida construida sobre las enseñanzas de Jesús puede resistir las pruebas y desafíos del mundo. Este versículo, por lo tanto, llama a una reflexión profunda sobre la naturaleza de nuestra respuesta a las enseñanzas de Jesús. Anima a todos los seguidores a evaluar la profundidad de su compromiso y a esforzarse por una fe que se manifieste en acciones concretas y consistentes. Nos invita a ser no sólo admiradores de sus palabras, sino actores activos en la aplicación de esas enseñanzas en cada aspecto de nuestras vidas. Número 8. Juan capítulo 3, versículo 30. Él debe crecer, pero yo debo menguar. El versículo de Juan, capítulo 3, versículo 30, refleja las palabras de Juan el Bautista en respuesta a sus discípulos, quienes le informaron que Jesús también estaba bautizando y atrayendo a más personas. Esta declaración sintetiza la esencia del papel de Juan como precursor del Mesías y subraya un principio profundo en la vida espiritual, la humildad y la necesidad de poner a Cristo por encima de todo. Él debe crecer, pero yo debo menguar, es una expresión de la misión consciente de Juan, de preparar el camino para Jesús. Juan reconocía que su propio ministerio no era el punto culminante, sino simplemente un medio para señalar a Jesús. La frase ilustra una transición del foco de atención de Juan hacia Jesús, enfatizando que la importancia de Jesús debe aumentar en la percepción pública y en los corazones de las personas, mientras que la presencia visible y el impacto de Juan deberían disminuir. Este concepto no solo refleja la humildad y el propósito de Juan, sino que también ofrece una lección valiosa sobre el ego y el servicio en la vida espiritual. En un sentido más amplio, sugiere que en nuestras propias vidas, Jesús debe ocupar un lugar central, creciendo en influencia y autoridad, mientras que nuestro propio yo, con sus deseos y agendas personales, debe retroceder. Esta idea es crucial para el desarrollo espiritual, ya que apunta hacia una vida en la que las prioridades están ordenadas correctamente con Dios en el centro. Además, esta declaración se puede ver como una directriz para la adoración y la devoción. En la práctica de la fe, es fácil centrarse en figuras carismáticas o en las manifestaciones externas de la religiosidad, pero Juan recalca que la verdadera fe debe estar siempre dirigida a Cristo y su enseñanza. La vida y ministerio de Juan el Bautista nos enseñan que la verdadera grandeza en el reino de Dios no viene de elevarnos a nosotros mismos, sino de elevar a Cristo y disminuir en nuestra propia autoimportancia. En última instancia, estas palabras de Juan el Bautista nos invitan a reflexionar sobre cómo podemos facilitar que Cristo crezca en nuestras vidas, comunidades y mundo, asegurándonos de que nuestras acciones y palabras reflejen esa prioridad, promoviendo así un camino de fe genuina, centrada no en nosotros mismos, sino en Jesús. Número 9. Marcos capítulo 10, versículo 45. Porque el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir, y para dar su vida en rescate por muchos. El versículo de Marcos capítulo 10, versículo 45, encapsula uno de los principios más revolucionarios que Jesús introdujo a través de su ministerio en la tierra, el modelo de liderazgo servicial y el sacrificio supremo de sí mismo por el bienestar de la humanidad. Este enunciado no solo define la misión de Jesús, sino que también establece un estándar de conducta para todos sus seguidores. En este versículo, Jesús se identifica como el Hijo del Hombre, un título mesiánico que alude a su naturaleza divina y su misión redentora, pero también resalta su identificación con la humanidad. La afirmación de que Él no vino para ser servido, sino para servir, rompe con las expectativas tradicionales de liderazgo y poder. En lugar de buscar ser exaltado y atendido, Jesús eligió invertir su vida en servir a otros, incluso hasta el punto de sacrificar sus propios intereses y necesidades. Esto refleja una inversión de los valores del mundo, donde el poder y el estatus a menudo dictan las interacciones humanas. Además, Jesús menciona que su servicio alcanza su clímax en el acto de dar su vida en rescate por muchos. Esta frase resalta la naturaleza expiatoria de su muerte. En términos bíblicos, un rescate implica la liberación de la esclavitud o del cautiverio, a cambio de un precio. Jesús utiliza esta metáfora para explicar que su muerte sería el precio pagado para liberar a la humanidad de la esclavitud del pecado y la muerte. Su sacrificio voluntario es el núcleo de la fe cristiana, subrayando que el camino hacia la redención no se logró a través de la conquista o la coerción, sino a través del sacrificio amoroso y desinteresado. Esta perspectiva no sólo era radical en el tiempo de Jesús, sino que sigue desafiando las normas y expectativas contemporáneas sobre liderazgo y éxito. Al vivir y morir como lo hizo, Jesús modeló un tipo de liderazgo que se centra en la humildad, el servicio y el cuidado altruista por los demás. Para los cristianos, este versículo no sólo es un recordatorio del amor y sacrificio de Jesús, sino también un llamado a emular su ejemplo en la vida diaria. Significa que seguir a Jesús implica adoptar un enfoque de vida que valora el servicio sobre el ser servido y busca activamente oportunidades para ayudar y servir a los demás, como expresión del amor de Dios. Número 10. Juan capítulo 12, versículo 26. Si alguno me sirve, sígame. Y donde yo esté, allí también estará mi servidor. Si alguno me sirve, mi Padre lo honrará. El versículo de Juan capítulo 12, versículo 26, presenta un llamado directo de Jesús a seguirle y a servirle, prometiendo una relación cercana con Él y un honor especial por parte de Dios. Este pasaje revela aspectos claves sobre la naturaleza del discipulado y la recompensa asociada con el servicio genuino a Cristo. Al decir, si alguno me sirve, sígame, Jesús establece el servicio como inseparable del seguimiento. No se trata sólo de realizar actos de servicio de manera aislada o esporádica, sino de adoptar un camino de vida donde seguir a Jesús es la norma. Seguir a Jesús implica adherirse a sus enseñanzas, abrazar sus prácticas y caminar en sus pasos, lo que incluye un compromiso con los valores del reino de Dios como la justicia, el amor y la compasión. El componente de «donde yo esté, allí también estará mi servidor» profundiza esta relación, sugiriendo que aquellos que sirven a Jesús estarán con Él en su misión y, finalmente, en su gloria. Este estar con Jesús no se limita a la vida terrenal, sino que también alude a una presencia continuada con Él en la eternidad. Así, este seguimiento y servicio trascienden el marco temporal para abarcar una dimensión eterna, donde la proximidad a Jesús se convierte en una fuente de profunda satisfacción y alegría. Por último, la promesa de que mi Padre lo honrará es significativa. En el contexto cultural de Jesús, el honor era una de las mayores valuaciones sociales. Al prometer el honor divino, Jesús está elevando el servicio humilde, a menudo pasado por alto o despreciado por el mundo, a una posición de alta estima en el reino de Dios. Este honor no proviene de logros humanos o reconocimiento, sino directamente de Dios, como reconocimiento a la fidelidad y al servicio comprometido. Este versículo, por lo tanto, no solo invita a los creyentes a seguir a Jesús y servirle de manera activa y consciente, sino que también recalca la profundidad y la eternidad de la relación que se forma a través de este servicio. Ofrece tanto una garantía de la presencia continua con Jesús, como la promesa del honor divino, subrayando la dignidad y el valor eterno de dedicar la vida a seguir y servir a Cristo. Este llamado es fundamental para entender la vida cristiana, no solo como una serie de rituales o creencias, sino como una relación transformadora que se extiende hacia la eternidad. Número 11 Hebreos capítulo 12, versículo 1 El versículo de Hebreos capítulo 12, versículo 1 se sitúa justo después del famoso capítulo 11, conocido como el capítulo de la fe, que enumera varios héroes bíblicos cuyas vidas ejemplificaron la fe en Dios. Al referirse a estos héroes de la fe como una «grande nube de testigos», el autor de Hebreos no solo está recordando al lector sus ejemplos, sino también sugiriendo que sus historias y su legado actúan como un estímulo para los creyentes actuales. La frase «grande nube de testigos» evoca la imagen de un estadio antiguo, donde los espectadores se reúnen alrededor para observar y animar a los atletas. Aquí, los testigos no son meros observadores pasivos, sino participantes activos que, a través de su propio testimonio, alientan a los creyentes a vivir vidas de fe y perseverancia. Despojémonos de todo peso y del pecado que nos asedia. Se refiere a la necesidad de liberarse de cualquier carga o barrera que pueda obstaculizar la vida de fe. Los pesos pueden ser preocupaciones mundanas, riquezas excesivas, relaciones destructivas, o cualquier cosa que desvíe la atención de los objetivos espirituales. El pecado que nos asedia sugiere las tentaciones recurrentes o los hábitos pecaminosos que pueden desviar a los creyentes de su curso. Esta parte del versículo llama a una introspección y purificación activa para poder continuar la carrera espiritual con mayor efectividad. Corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante. Utiliza la metáfora de una carrera para describir la vida de fe. La palabra paciencia es crucial aquí. Sugiere que esta carrera no es un sprint, sino una maratón que requiere resistencia, perseverancia y dedicación constante. La vida cristiana, según este versículo, requiere un compromiso a largo plazo que no se desanima ante los desafíos ni se rinde ante los obstáculos. Este versículo, por lo tanto, conecta la fe con la acción. No es suficiente simplemente creer. La fe debe ser activa y vivida, manifestándose en una constante lucha contra el pecado y en el esfuerzo persistente para vivir de acuerdo con los estándares divinos. El recuerdo de aquellos que han vivido antes por fe sirve como inspiración y guía, mostrando que aunque la carrera es desafiante, no es solitaria ni imposible de completar. Esta enseñanza anima a los creyentes a mantenerse enfocados y movidos por la fe. Impulsados por el ejemplo de quienes les precedieron y por la promesa de lo que está por venir. Número 12. Filipenses capítulo 2, versículo 5. Haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús. El versículo de Filipenses capítulo 2, versículo 5 se sitúa en el corazón de una exhortación de Pablo a la iglesia de Filipos, enfatizando la importancia de la humildad y la unidad entre los creyentes. Este breve pero poderoso mensaje resalta la actitud y el carácter que todos los seguidores de Cristo deberían emular, basándose directamente en el ejemplo de Jesús. Haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús, llama a los creyentes a adoptar la misma mentalidad que Jesús, lo cual implica varias dimensiones clave de su carácter y ministerio. Primero, Jesús exhibió una humildad radical, no sólo en su trato con otros, sino en su misma esencia y en su rol como el Mesías. A pesar de su divinidad y poder, eligió no sólo asociarse con los marginados y pecadores, sino también servirles y, eventualmente, dar su vida por ellos. Este sentir que Pablo destaca también se refiere a la disposición de Jesús a no considerar su igualdad con Dios como algo a lo que aferrarse, sino a vaciarse a sí mismo, tomando la forma de siervo. Esto es significativo porque muestra que el poder y el estatus no deben ser usados para el propio beneficio, sino para servir y elevar a otros, una inversión completa de los valores mundanos típicos que asocian el éxito con el dominio y la acumulación de poder personal. Además, esta mentalidad de Jesús incluye su obediencia a la voluntad de Dios hasta el punto de la muerte y muerte de cruz. Por tanto, emular a Jesús, según este versículo, implica una disposición a seguir la voluntad de Dios, incluso cuando pueda llevar a sufrimiento o sacrificio personal. Este nivel de obediencia y humildad es extremo, pero es presentado por Pablo como el estándar para todos los que se llaman seguidores de Cristo. En el contexto de la comunidad cristiana, adoptar este sentir tiene implicaciones prácticas profundas. Promueve una cultura de servicio mutuo, desinterés y sacrificio por el bien del otro, que son vitales para la unidad y la armonía en cualquier comunidad. Esto contrasta fuertemente con una actitud de competencia, orgullo o egoísmo que puede desgarrar el tejido comunitario. Número 13. Santiago capítulo 1, versículo 22. Pero sed hacedores de la palabra, y no tan solamente oidores, engañándoos a vosotros mismos. El versículo de Santiago capítulo 1, versículo 22, aborda una cuestión central en la vida cristiana, la coherencia entre lo que se escucha y lo que se practica. Santiago, conocido por su enfoque práctico y directo, advierte sobre el peligro de autoengaño que conlleva escuchar la palabra de Dios sin aplicarla en la vida diaria. Este versículo hace un llamado explícito a ser hacedores de la palabra, y no tan solamente oidores. La distinción que Santiago establece es crucial y desafiante. Escuchar la palabra de Dios puede ser una experiencia enriquecedora y edificante, pero sin la aplicación práctica, esta escucha puede convertirse simplemente en un ejercicio de autosatisfacción intelectual o emocional. El verdadero entendimiento y la verdadera fe se manifiestan en acciones que reflejan los principios y valores aprendidos. La frase, engañándoos a vosotros mismos, señala una trampa común en la vida espiritual. Pensar que el mero conocimiento de los textos sagrados o la participación en rituales religiosos equivale a vivir según la palabra de Dios. Santiago desmonta esta falsa noción al sugerir que el autoengaño es una consecuencia natural de no poner en práctica lo que se predica y se estudia. Este autoengaño no solo impide el crecimiento espiritual personal, sino que también puede tener un impacto negativo en la comunidad más amplia, ya que la falta de autenticidad en la práctica religiosa puede llevar a otros a cuestionar la validez y la eficacia de la fe. La exhortación a ser hacedores de la palabra implica un compromiso activo con la fe que se traduce en obras de amor, justicia y misericordia. Santiago está llamando a los creyentes a una reflexión profunda sobre cómo sus acciones diarias reflejan sus creencias más profundas. Es un recordatorio de que la fe genuina debe influir en todas las áreas de la vida, impulsando cambios y decisiones que están en armonía con los mandamientos divinos. Este llamado tiene profundas implicaciones para la vida comunitaria y personal. En el ámbito comunitario, una comunidad de hacedores de la palabra es más robusta, auténtica y efectiva en su testimonio. En el ámbito personal, vivir de acuerdo con la palabra fomenta una integridad que fortalece la relación del individuo con Dios y con los demás. Número 14. Colosenses capítulo 2, versículo 6. Por tanto, de la manera que habéis recibido al Señor Jesucristo, andad en él. En Colosenses capítulo 2, versículo 6, el apóstol Pablo está dirigiéndose a los creyentes en Colosas, exhortándolos a vivir de acuerdo con la fe que han recibido. Este versículo resalta la importancia de una vida cristiana coherente y centrada en Cristo. Cuando Pablo dice, de la manera que habéis recibido al Señor Jesucristo, está recordando a los creyentes el fundamento de su fe. Han recibido a Cristo no sólo como un maestro, sino como el Señor, lo cual implica reconocer su autoridad, su divinidad y su papel central en la redención. Esta recepción de Cristo no es meramente intelectual, sino que incluye una entrega total a su señorío, aceptando su liderazgo y la transformación que él trae a la vida del creyente. La segunda parte del versículo, andad en Cristo, es una invitación a vivir de manera continua en esa realidad. Andad en Cristo significa que cada aspecto de la vida del creyente debe ser influenciado y guiado por la relación con Jesús. Esto abarca desde las decisiones cotidianas hasta la forma en que se entienden los valores y las prioridades de la vida. No es un esfuerzo ocasional, es una vida constante y activo, enraizado en la fe y alimentado por la comunión con Cristo. Este andar implica también una continuidad en la fe, evitando desviarse por enseñanzas falsas o prácticas que no estén alineadas con el Evangelio. Pablo subraya que la misma manera en que se recibió a Cristo, con fe sencilla y sincera, debe ser la manera en que se sigue viviendo en Él. Esto requiere perseverancia, resistencia a las tentaciones y un compromiso renovado para crecer en la comprensión y la aplicación de las enseñanzas de Jesús. El versículo, por lo tanto, encapsula la idea de que la vida cristiana no es un evento único de conversión, sino un camino de discipulado continuo. Es un llamado a integrar la fe en cada área de la vida, permitiendo que la relación con Cristo moldee no sólo las creencias, sino también las acciones, actitudes y decisiones diarias. Esta integridad de vida es fundamental para el crecimiento espiritual y para dar testimonio efectivo de la fe en un mundo que observa. Número 15. Gálatas, capítulo 5, versículo 22 al 23. Mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay ley. En Gálatas, capítulo 5, versículos 22 al 23, Pablo presenta lo que se conoce como el fruto del Espíritu, una descripción de las cualidades que caracterizan a una vida guiada y transformada por el Espíritu Santo. Este pasaje contrasta directamente con las obras de la carne, mencionadas anteriormente en el capítulo, y ofrece una visión del carácter y la vida que reflejan la presencia activa de Dios en una persona. El fruto del Espíritu es singular, lo que indica que estas cualidades no son frutos separados que los creyentes pueden elegir, sino un conjunto integrado que debería manifestarse en la vida de alguien que está siendo guiado por el Espíritu. Estos atributos no son sólo virtudes que se esfuerzan por alcanzar, sino el resultado natural de una vida en comunión con Dios. El amor, mencionado en primer lugar, es la base de todo el fruto. Este amor no es simplemente una emoción o afecto, sino una fuerza transformadora que impulsa todas las demás cualidades. Es un amor que busca el bien de los demás y refleja el amor incondicional de Dios hacia la humanidad. El gozo y la paz siguen al amor, señalando una profunda satisfacción y serenidad que no dependen de las circunstancias externas. Este gozo y paz provienen de una relación segura con Dios y de la confianza en su soberanía y bondad. La paciencia, benignidad y bondad son cualidades relacionales que afectan cómo los creyentes interactúan con los demás. La paciencia implica una resistencia a la frustración y a las provocaciones. La benignidad se manifiesta en un trato amable y generoso. Y la bondad se refiere a una disposición a hacer el bien, incluso cuando no es retribuido. La fe, en este contexto, puede entenderse como fidelidad, lealtad y una confianza continua en Dios. La mansedumbre es una humildad y gentileza que no busca imponerse sobre los demás, mientras que la templanza es el autocontrol, la capacidad de moderar los impulsos y deseos en línea con los principios divinos. Cuando Pablo dice «Contra tales cosas no hay ley», está señalando que estas virtudes son completamente congruentes con la voluntad de Dios y superan cualquier sistema legalista que busque regular el comportamiento externo. Estos frutos no son impuestos por la ley, sino que fluyen naturalmente de una vida transformada por el Espíritu. Número 16 Romanos capítulo 12 versículo 2 Pablo exhorta a los creyentes a adoptar una postura activa y transformadora en su vida espiritual. Este versículo se centra en la necesidad de no conformarse a los patrones de pensamiento y comportamiento del mundo, sino en experimentar una transformación interna que refleje la voluntad de Dios. La frase «No os conforméis a este siglo» es una advertencia contra la tendencia natural de ajustarse a los valores y normas prevalentes de la sociedad que a menudo están en desacuerdo con los principios del reino de Dios. Este siglo o mundo se refiere a la corriente cultural y moral que domina en un momento dado, una corriente que tiende a alejarse de los valores divinos. Conformarse implica aceptar y adaptarse pasivamente a estas influencias, lo que lleva a una vida que no está alineada con los propósitos de Dios. En contraposición, Pablo llama transformarse por medio de la renovación de vuestro entendimiento. La transformación aquí es profunda y completa, no sólo un cambio superficial. Este cambio se logra a través de la renovación del entendimiento, una reconfiguración de la mente y de cómo se perciben las cosas. Esta renovación implica un proceso continuo de alinear los pensamientos, las creencias y las actitudes con la verdad revelada de Dios en las Escrituras y a través de la obra del Espíritu Santo. Esta renovación del entendimiento no es un fin en sí misma, sino un medio para comprobar cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Comprobar implica discernir, probar y experimentar en la práctica diaria lo que es verdaderamente la voluntad de Dios. Pablo asegura que la voluntad de Dios es buena, agradable y perfecta, lo que significa que es intrínsecamente buena, beneficiosa para el creyente y completa, sin defecto alguno. El versículo llama a los cristianos a una vida activa de discernimiento, donde no se conforman con lo que es común o fácil en el mundo, sino que buscan y viven de acuerdo con la voluntad de Dios. Este proceso de transformación y renovación requiere una disposición constante a aprender, cambiar y crecer espiritualmente, desechando las viejas formas de pensar y adoptar una perspectiva que esté en sintonía con el carácter y los deseos de Dios. Gracias por acompañarnos en este video. Esperamos que haya sido enriquecedor y te haya inspirado en tu caminar espiritual. Si te gustó el contenido, no olvides darle like y compartirlo para que más personas puedan beneficiarse de estas enseñanzas. Además, nos encantaría escuchar tus opiniones y experiencias relacionadas con el tema de hoy, así que por favor, deja tus comentarios abajo, suscríbete a nuestro canal para no perderte ninguno de nuestros futuros videos y gracias nuevamente por estar aquí con nosotros hoy. Que Dios te bendiga.